El fiscal Johan Muñoz informó que la investigación se ha ampliado por seis meses más. Esta investigación que se la está haciendo pues al ex ministro Iván Arias también va contra los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Además ha dicho que se van a citar a cuatro testigos por el uso indebido de influencia e incumplimiento de deberes. Este es el proceso que va pues contra el actual alcalde Iván Arias por haber contratado al director ejecutivo del Centro de Comunicación de La Paz a Glenn García y a pesar que no contaba con el título profesional para asumir el cargo. Ya lo decían en su momento que Glenn no tenía título profesional y que no podía poder asumir el cargo. O sea, un tipo que no era profesional, Iván Arias lo puso como director ejecutivo del Centro de Comunicaciones de La Paz. O sea, Iván Arias como estaba en el poder no le interesaba nada, hacía lo que quería y hoy se escuda diciendo persecución política. Vamos a escuchar las declaraciones que dio el fiscal Johan Muñoz con respecto a este caso. ¿Qué debía declarar el señor Maestro? En el puesto de director general ejecutivo del Centro de Comunicaciones de La Paz. De la revisión que ha realizado el sistema de transparencia de este ministerio, ha evidenciado que la persona que había sido nombrada en este puesto ejecutivo no cumplía con las formalidades que debería tener, especialmente el requisito de tener un título en economía y finanzas. Es en mérito a esta denuncia que el Ministerio Público ha instaurado la denuncia en contra de señor Arias por los delitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Como hemos referido, el día de hoy se ha hecho presente en compañía de sus abogados, los cuales después de revisar el cuaderno de investigaciones, han decidido que el mismo se acoja al derecho del silencio. Eso es lo que ha acontecido desde el día de hoy. ¿Qué le corresponde ahora, doctor? ¿Se va a dar más indicios para un indicio? ¿Qué le corresponde? Evidentemente, el Ministerio Público se encuentra en una etapa preliminar de investigación. Se han emitido muchos requerimientos, esperando la respuesta correspondiente. Y, concluyendo la etapa que el procedimiento amerita, la condición del Ministerio Público es emitir una resolución que determine la situación jurídica del señor Arias. ¿Cuánto tiempo se va a tomar la conferencia para decir si amerita imputarlo o rechaza la denuncia? Tenemos una etapa, hemos ampliado por 60 días más la investigación. Estamos esperando, como les reitero, el legado de los requerimientos que se habían plasmado. Nos faltan todavía algunas declaraciones de algunos testigos y, evidentemente, no vamos a esperar que concluya el plazo si tenemos los elementos necesarios. ¿Qué le corresponde a una persona a la que habría nombrado de manera ilegal? ¿Ell va a ser convocado a declarar o ya declaró? Ha sido ya notificado para brindar una declaración informativa. El señor Glenn García tiene su domicilio en la ciudad de Tarija. Ha presentado un memorial, refiriendo que su hija se encontraba con COVID, por lo cual no se ha hecho presente a la declaración informativa. Vamos a evaluar una nueva notificación. ¿Contista cómo funcionarlo? No, él ya ha dejado las funciones, por eso mismo ya tiene su domicilio en la ciudad de Tarija. ¿Se ha declarado la jefa de personal sobre la contratación, sobre el procedimiento que se tenía que haber seguido? También se ha tomado la declaración informativa ya de estas funcionarias, las cuales han referido, evidentemente, que han cumplido órdenes de las autoridades de ese entonces. ¿Es decir, ya están dando convicción de que ha habido un procedimiento ilegal por órdenes del ministro Arias? En marco a lo que viene a ser la investigación y la estrategia, esos elementos no los vamos a referir en este momento, hasta que se emita una resolución que determine la situación jurídica de los investigadores. ¿No implica en todo caso a la jefa de personal también, en el hecho de incumplimiento de deberes? ¿Se ha ampliado la investigación? Se ha ampliado la investigación también contra dos funcionarios. ¿Quiénes serían, por favor, estos dos funcionarios? Por reserva no lo voy a decir en este momento. Lo que yo les pido, la investigación, en marco a lo que viene a ser el legítimo derecho a la defensa ha sido convocado, las tres personas que son investigadas, se les ha otorgado también las copias correspondientes para que adjunten los descargos correspondientes y el Ministerio Público, en marco a un debido proceso, va a determinar lo que en derecho corresponda. Mayor información no las vamos a poder brindar, porque la estrategia del caso es primero tener la investigación, tener los elementos de convicción, también los elementos de descargo de las partes investigadas y dar una resolución debidamente fundamentada para que sea puesta a conocimiento de un juez cautelar, sea un rechazo o sea una imputación. ¿Y esto en cuánto tiempo hay, doctor, para rechazar o continuar con la investigación? ¿Y el tiempo de la imputación? ¿La pitería tiene 20 días? He sido muy claro, ha sido ampliada 60 días debido a la complejidad y la documentación. También las declaraciones que son en el interior del país que también deben ser tomadas. ¿La actual administración del Ministerio de Obras Públicas está siendo parte dentro de este caso? Evidentemente, como he referido, son ellos los que han presentado la denuncia y ellos están haciendo el seguimiento correspondiente y presentando también documentación. Parece que también el Ministerio Público ha solicitado más documentación que acredite la consumación o no del delito que se esté investigando a la fecha. ¿Pero los testigos van a ser convocados a declarar, doctor? Estamos con una lista de cuatro testigos más y han brindado la declaración también, como les he explicado, tres personas. Nos falta el principal, la persona que habría sido nombrada como director ejecutivo. Esperemos esta semana concluir con esa declaración también y tener los demás elementos de convicción. ¿Con caso de la orden de Obras Públicas, verdad? ¿Y Omar Durán también está en el municipio como parte? No, en este proceso solamente estaría el Ministerio de Obras Públicas, su representante legal y nadie más. Doctor, por favor, caso Rojas, si nos permite, es complicado ubicarlo a usted, doctor. ¿Cuál es el avance de la investigación contra el exdirector nacional, Iván Rojas? ¿Cuál es el avance de la investigación contra el exdirector nacional, Iván Rojas?